Esta es la parte de lo que conocemos como el segundo piso de la unidad móvil de la empresa Vía 1. Allá donde observan ustedes están los efectivos del cuerpo de bombero prestando auxilio a una persona adulta de sexo femenino quien resultara herida en este accidente que se ha producido. Este accidente se ha producido exactamente en el ingreso al centro poblado Santa Rosa, jurisdicción del distrito de Chinchabaja desde el kilómetro 205 de la carretera Panamericana Sur, jurisdicción del distrito de Chinchabaja. El ómnibus sinistrado es un ómnibus de la empresa Vía 1 o pueden observar ustedes en la parte inferior Vía 1 y la placa de esta unidad, a ver vamos a tratar de mostrarlo nuevamente, acá estamos tratando de desplazarnos, T3i966, la unidad de la empresa Vía 1 que se volcó esta noche en el kilómetro 205 en la carretera Panamericana Sur, jurisdicción de la provincia de Chinchabaja, empresa Vía 1, placa T3i966, miren la posición en que ha quedado, esto se ha producido pasada las ocho de la noche, los bomberos incluso han tenido que intervenir acá previendo algún tipo de accidente o de fuego, miren han echado esa espuma que permite controlar el fuego, los efectivos policiales vienen realizando su trabajo ómnibus de la empresa Vía 1. Gracias por ver el video.